El rival se vuelve loco, me tiro absolutamente todo al puente, meto un hielo también, yo no sé cómo voy a defender esto, tiro aquí a la bandida y consigo quedarse in extremis y acabo con su lanzadardos y el mini peca. Aquí me hace la clásica del leñador globo al puente, así que distraemos el leñador y con un mago eléctrico consigo defender al globo aunque me pega un golpe. Esto aquí lo defiendo con una bola de fuego fácilmente, me vuelve a atacar con globo, aquí le intento contraatacar, le meto un fantasma a la derecha, pero me lo defiende bien ahora con el mini peca, así que decido atacar con todo por la izquierda, le meto un ariete también, tiene que tirar un hielo defensivo y aquí coloco un arquero porque sabía que me iba a tirar la escarmi, consigo acabar con esa torre, presiono por la derecha, tumbo esa también y gano la partida.